Ojos y patojas guapas, espero que estén muy bien. Yo sigo sin una uña. Ay, no, yo ahorita digo que no he tenido tiempo de ir al salón. Bueno, esto fue el domingo, pero ayer no me dio tiempo de ir al salón. Hoy tampoco, pero ya, ya lo vamos a arreglar. Pero la noticia que les tengo es que sí, definitivamente sí, vamos a hacer el segundo día del Clóset de Gaby. Y incluso también Oscar Belloso va a repetir para los chavos que vayan con talla 30. Ay, no, no, no muy bien sé, pero en sus redes sociales se lo va a anunciar. Pero talla ML, en pantalones 34, si no estoy mal, algo así. Entonces él va a estar también el domingo, va a tener incluso zapatos, tenis, para que ustedes lleguen. Y yo saqué, ¿pueden creer que llegué al Clóset? Y dije, no, 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 esto se sigue viendo todavía así lleno. Hay que sacar más. Entonces les estaba diciendo que llegué al Clóset y dije, no, aquí todavía se sigue viendo así como... Y es que yo de verdad sí pretendía desocupar muchísimo el Clóset. Hubo muchas cosas que no me pude despegar. Entonces, pero sí, ahora sí ya se ve, ya respira. Así me dice Luli. Ya respira ese Clóset. Entonces, saqué más cosas, bolsos, zapatos. Las espero este domingo, si no estoy mal, es 10, domingo 10, en la Moda Outlet Periférico. ¿Cómo llegar? Ustedes en Waze o en Google Maps ponen Moda Outlet Periférico. Creo que les va a aparecer y pues ahí los va a llevar directo. Igual acá está el Instagram porque ahí también tienen ropa muy bonita que ustedes pueden también aprovechar. Si no ven algo en el Clóset de Gaby, pues ahí pueden aprovechar. Hay vestidos de fiesta, vestidos súper lindos que vi también. Y blazer, hay muchas cosas también. Entonces espero en la parte, yo los espero en el Clóset de Gaby. También aprovecho para darles las gracias a la Moda Periférico por permitirme hacer esto, ¿verdad? Gracias también a toda la gente que llegó, como ya se los he dicho. Gracias por su paciencia también, porque como ustedes saben, pues reglas son reglas y yo tengo que seguirlas. Y pues todo se llevó en orden, todo muy tranquilo. Muchas gracias. Y también gracias en especial a Carlos Guerrero, que él fue el que me ayudó a hacer el trámite para que se llevara a cabo este permiso. Y pues muchísimas gracias, Carlichis. Te lo agradezco un montón. Te extrañamos. Te veo pronto. Entonces los espero y las espero este domingo a las 10 de la mañana. Gracias. Hay varias cosas, como les digo, accesorios. Me estaban preguntando por ahí también. Y pues sí, es que estoy en casi que se puede decir limpieza total, en orden total. Y yo les he ido contando poco a poco que estamos como remodelando ciertos espacios de la casa, pensando también si nos vamos a mudar o no. En esas estamos, pero hay ciertas cosas que sí queremos modificar con Luli. Y me doy cuenta que tengo un montón de cosas que me gustan mucho y que me ha costado desprenderme. Pero yo digo, no, no, no. Ahí están guardadas. No les doy uso. Está casi nuevo todo. No, 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 no. Hay muchas cosas que también regalé. Hay cosas que tiré también. Y como que eso funciona. No sé, como que sirve el llevar cosas nuevas a tu casa. El sacar también cosas y desocupar. No sé, como que libera energías. No sé, a mí me gusta eso. Entonces, este domingo. Y se recuerdan que yo les dije que las primeras 10 chicas que llegaran y compraran, yo les iba a dar un regalo, que tenía 10 pares de lentes. Al final no eran 10 pares, fueron 20 pares de lentes los que vi. O sea, sí tenía tantos lentes. Yo digo, ¿en qué momento? O sea, soy fanática de los lentes, de las gorras, de los blazers, de los suéteres. Ay, no sé, de los tenis. O sea, tengo muchas cosas a las que soy fanática. Entonces dije yo, no, 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 no. Les voy a dar un recuerdito de algo que me gusta mucho. Y entonces 20 pares de lentes regalé el domingo. Las que ya no cacharon, mil disculpas. Pero este domingo voy a tratar de llevarles también una sorpresa a las que lleguen. Y pues ahí va a haber de todo un poco para que lleguen. Escuchen a que es el gran concierto que tienen. No sé si logran escuchar. Pero bueno, también hay otra cosa que yo tenía pendiente con ustedes. No crean que a mí se me había olvidado el hecho de que yo sea despistada y que se vaya el tiempo y que tenga tantas cosas que hacer. No quiere decir que a mí se me olvide. Yo les había prometido un teléfono Samsung que yo les iba a regalar, que yo se los iba a comprar. Entonces quisimos dejarlo para la temporada navideña. Digo quisimos porque vamos a unirnos con Luli a un mega, mega regalo. Y no vamos a sorprender a una persona. Vamos a sorprender a varias personas. Todavía estamos definiendo ahí cuántos regalos vamos a tener. Entonces pendientes porque esto se viene en este mes. Lo dejamos así ya para la temporada navideña. Porque pues no sé, es la época de dar regalos y de darle sorpresas. Entonces, ese teléfono ahí está pendiente y hay varios regalos sorpresas que se los vamos a... Varios regalos sorpresas que se los vamos a ir contando en estos días. Pero va a estar muy emocionante. Ahí tenemos preparadas varias sorpresas con Luli. Y pues sí, me emociona porque a mí me gusta sorprenderlos. Y sobre todo agradecerles por todo el cariño que siempre me dan y por estar aquí apoyándome siempre. Besotes enormes. Ahora sí, sigo trabajando porque si no, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!